Lo estaba haciendo bien jugando entre líneas, que era una de las cosas que le habíamos pedido, no jugar tan abiertos. Y Lucas Ríos tiene otra característica, más un win que un jugador que pueda entrar a jugar. Pero bueno, yo como les dije, recién estuve hablando con los dirigentes, obviamente hay una sensación bastante particular, los jugadores también, un sabor, no sé si llamarlo amargo, pero ese sabor de querer ganar, no poder hacerlo, de lo cual fundamentalmente. Pero te vuelvo a repetir, no tengo las sensaciones de otros partidos, que tal vez jugamos bien y merecíamos otra cosa. Yo tengo una sensación de expectativa al partido que viene, una buena sensación. Mario, buenas noches, Laura Sergin de Bogotá, por momentos me han acordado de la canción que dice, no se puede vivir del amor, que uno necesita convertir el gol para lograr la expectividad en el proyecto y en el planteo que uno hace. Y preguntarte particularmente por el mediocampo, ¿por qué a veces la pregunta deja tanto avanzar a los rivales para intentar cortar la jugada y no podrá ir cortando más en el mediocampo? Sí, bueno, la palabra que decís también es todo. A mí me parece que en estos momentos cuando más con toda la situación con respecto a la cantidad de jugadores de bajas que tenemos, tuvimos que improvisar por un momento a Medina y Marinucci de delantero y de wing. Pero te vuelvo a repetir, como así en otro momento caliente, estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque me parece que desde lo actitudinal el equipo corre, mete y es un equipo que se entrega. Y después desde lo táctico me parece que el equipo, los equipos en el juego, porque ellos también en un momento se dieron la mitad de la cancha. Hubo dos, en los dos tiempos hubo dos momentos. Un momento ganamos nosotros la mitad de la cancha y en un momento no ganamos nosotros la mitad de la cancha. Si vos me decís, ¿hacían superioridad? No, no hacían superioridad en ninguno de los dos porque los dos jugábamos prácticamente con un sistema similar, 4-2-3-1. Sí tuve, cuando nosotros ganamos la mitad de la cancha porque teníamos precisión. Y cuando perdimos la mitad de la cancha porque ellos tenían precisión. Entonces cuando vos salís a presionar y te hacen tres pases o te tiran tres paredes y te superan esa fase media, inconscientemente te lleva a retroceder, a replegarte. Bueno, Chicago el segundo tiempo arrancó jugando bien, replegando, bien de contra... Nos propuso otro tipo de partido. Nos cortó todo el circuito de juego con Previtales, con Dramiento cuando entraba a jugar. Y nos jugaba de contragolpe y tienen precisión de contragolpe como en algún otro tiempo, o en algún partido lo podríamos haber hecho nosotros. Pero pasa por una cuestión de... Yo pienso, tengo que verlo al partido también, con mayor tranquilidad. Las revoluciones las tenemos a mil. Pienso que tiene que ver con una cuestión de precisión y de una cuestión psicológica también. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario Carlos Espichel, de Manifamio Bohemio. Bueno, son más positivos que estamos entrando a la autodonad. El puntito tiene para esta manera autodonad. Y lo que quería decir yo, que fue un partido parejo, 70% del partido parejo. Después vi que al final nos superaron en eso, no sé si por lo que vamos físicamente o qué. O por ahí lo que dijiste, que nos superaron en el medio campo. Y la última y la otra que le quería preguntar era si Rueda, como vosotros creí que era volante ofensivo en el medio campo, y no es mejor que juegue de volante que de marcador de punta. Aunque tenemos varias cosas, pero Herrera también puede jugar de marcador de punta. Mirá, los últimos 15 minutos, cuando un equipo propone o te cede la pelota, el equipo ese es el que más desgaste hace, porque el equipo arriba está replegado y juega de contragolpe, y los contragolpes eran el 9, el media punta y los dos de afuera. Nosotros esos últimos minutos lanzábamos los dos laterales, jugaban Gigi, Evangelista, ya habíamos hecho el cambio del Previtali, que estaba solo Requena. Entonces, para la mirada de afuera queda como que el equipo perdió energía. Pero, te vuelvo a repetir, metíamos 6 jugadores en campo rival, en el área cuando patea Bizán, o me parece que fue Lucas Río, que da rebote, había 3 jugadores adentro del área. Es como que fuimos a buscar el partido y corré ese riesgo, por eso yo le pedía que no perdamos el orden, porque habíamos visto que las transiciones de Chicago es una muy buena arma que utiliza en eso. Y lo de Rueda, mirá, cuando yo salía del primer tiempo, una persona de la tribuna me dijo, Rueda tiene que jugar a volante. No, 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 no. Si yo en el armado inicial lo pongo a Herrera, que es un central tirado de lateral, diría, se está cuidando la parte defensiva, y yo pongo a Rueda para darle salida. y las dos funciones obviamente tiene más en el primer tiempo en la parte del tramicino y de rueda me hizo acordar mucho al primer tiempo de al pasaje con gimnasio y tiro de salta donde atacamos mucho por ahí por eso la tancio le pedíamos que se entra que entra a jugar para cuando previstar y agarraba la pelota que pueda jugar con la tancio más cerrado y con todo misilio abierto pero si es un jugador que un volante sí coincido pero lo hizo me parece que a mi gusto lo hizo bien pero sobre el final obviamente iba de banderín a banderín entonces hay una acción que la defensiva que la que menos la que más la que más quedó expuesto me parece pero me parece que el respaldo decir una sola jugada que se hicieron paredes que el equipo estaba bien parado que fue una acción de me parece de precisión de eso no porque el equipo estaba mal parado estábamos todos prácticamente parado en el área grande hicieron tres tres pases en paredes recién estaba hablando con el entrenador de eso que tiene tres jugadores con mucha precisión y nosotros cuando tuvimos precisión pudimos llegar de los pasos nos falta finalizar esa es la gran que en algún momento se va a abrir el arco empezaremos a finalizar mejor y yo creo que el mañana empieza a entrenar a exigirse un poco más y si sale todo bien mañana el martes el miércoles estaría ya entrenando normal y si ha hablado parte es una característica también de los equipos que vienen a jugar acá no hay un momento que hubo un momento que el partido se hizo de vuelta que en el medio campo prácticamente quedó vacío de parte de los dos equipos y ellos tomaron me parece la idea de replegarse y jugarnos de contragolpes no es como alternativa de los partidos por el que se complica ponerlo a rueda de doble 5 como lo hiciste o como se dio en otro de los partidos a nada de local si, que en un momento lo pensé pero si iríamos ganando si lo hubiese hecho para poner la rueda de lateral pero veía que también nosotros por derecha cuando lo atacábamos le hacíamos daño entonces queríamos ganar el partido entonces está la, me entendés, si lo tira un central de lateral tal menos no dé tanta salida no da más seguridad defensiva y rueda me parece que había dicho, estaba haciendo bien las cosas obviamente sufría defensivamente pero si se lo respaldaba bien Buenas noches Mario, gracias y compadre para hacer su sentimiento duro consultate con respecto a este partido y también un poco el que viene tanto el no a Chicago como el Deportivo de Buenos Aires son los equipos con propuestas ofensivas ¿crees que para el estilo de juego que vos le querés imprimir al equipo le es más conveniente para las características? a ver de acuerdo a la el equipo que armamos es un equipo para que vaya a jugar por eso Previtali me parece que es el jugador que más tuvo 20 minutos del primer tiempo hasta que después tuvo un golpe y también por la exigencia del ritmo porque el partido tenía mucho ritmo porque perdíamos o por ahí agarraban la pelota a ella y no nos llegaban prácticamente al arco pero 15 o 20 minutos digo yo después obviamente como que el partido se equilibrió tendría que analizarlo bien los intérpretes para jugar de contragolpe necesitas jugadores muy veloces bueno, hoy lo demostró Chicago los últimos 20 minutos bueno, el segundo tiempo lo que pasa es que el segundo tiempo estando entero físicamente mentalmente porque también hay un desgaste mental el equipo como que ante la pérdida replegábamos rápido y los últimos minutos por ir a querer ganar el partido es como que no es por una cuestión de respuesta física sino que suele pasar de dejar algunos espacios pero tengo que analizarlo para el partido que viene cual sería porque si, el Borón es un equipo que propone y seguramente a lo mejor juguemos replegado tendría que la verdad que tengo la cabeza mal en este partido pero coincido lo que me deciden Buenas noches, Julio Sortino Mejlano de Falsurre te quería preguntar por la situación de Gabriel Vega uno de los refuerzos de más ilusión que el nuevo del hincha y que se vio sumó algunos pocos minutos en unas convocatorias hoy no volvió hasta el convocado y te quería preguntar cómo anda tanto física como políticamente Es un jugador que está dentro de las consideraciones después tengo que citar el otro día cuando mirá vos a pesar de todo yo me acuerdo mucho cuando va el partido por las conferencias que hacemos entonces el otro día me preguntaron por la Tanzo y por Río y por eso yo lo que le digo a los jugadores es que está el preparado porque ayer nosotros habíamos entrenado toda la semana por una idea con Ochoa Jiménez el equipo más o menos similar que habíamos jugado con con Gimnasia de Mendoza con Ochoa Jiménez Sueldo de nuevo con Tantino y Bizán que había hecho un gran partido en Mendoza ponerlo por la banda cuando se le insula la Tanzo bueno selecciona Ochoa juega la Tanzo y cuando selecciona la Tanzo juega Río entonces lo que yo siempre digo a los jugadores es que hay que estar preparados cuando les toque Vega está entrenando bien lo está haciendo bien pero bueno en el armado de los 20 jugadores hoy no entró vamos a ver para el partido que viene pero está bien gracias a ver vos vas a decir ¿por qué no lo pones? si está bien bueno porque dentro de la consideración o de la de la idea que pensamos para un partido decidimos incluir otro jugador última pregunta Daniel por favor si buenas noches ¿cómo le va a dar? preocupado preocupado porque no pude ganar y ya estamos por la mitad de la tabla y ¿cómo se hace para salir de esto que no está ganando estamos empatando y perdiendo de la mente y la gente se está presentando preocupada? si es una es una situación que nos pasa a todos obviamente yo digo que nosotros tendríamos que tener cuatro puntos más yo pero bueno no lo teníamos yo lo único que puedo trasladar como dije en el inicio de la conferencia la tranquilidad sé que no es fácil porque estos son números pero hoy ganás un partido y te ponés séptimo sexto quinto ¿el empate justo hoy? sí me parece que sí ¿a usted qué le pareció? no, no estuvo bien creo que en los últimos 15 o 20 minutos nos quedamos sin piernas ellos ajustaron las marcas jugaron la peluón bien anticiparon mucho y crearon más situaciones de peligro y crearon más situaciones de peligro que nosotros me parece que fue muy muy con respecto a las situaciones fue muy equilibrado por eso yo digo que el empate está bien situaciones pero los más peligrosos fueron ellos en el segundo tiempo porque tuvieron una propuesta de contragolpe como estuve explicando recién donde ellos estaban replegados y tuvieron suerte con los rebotes se la llevaban todos ellos los rebotes la segunda pelota yo digo que a ver de tanta experiencia que he tenido en el fútbol el que más tranquilo tengo que estar yo obviamente por una cuestión de que conduzco jugadores obviamente el hincha y ustedes que son periodistas que tal vez desde su objetividad puedan analizar distintas situaciones yo te vuelvo a repetir nosotros tenemos que ganar un partido una cuestión mental como lo que nos pasaba con la pelota parada teníamos una cuestión ahí cambiamos porque cambiamos la forma de marcar pusimos un hombre libre dos hombres libres en distintas zonas que antes no lo poníamos mantuvimos el cero en el arco que es importante también para tener aspiraciones porque si todos los partidos te hacen goles entonces trasladar tranquilidad en el sentido van siete siete fechas ocho ocho fechas perdón edificamos al futuro ¿eh? edificamos al futuro de hoy no, no, no ¿por qué al futuro? el resto del campeonato si estamos mejorando defensivamente no, yo digo que perderla volverse loco después por eso digo es muy difícil ponerme también del lado entiendo al hincha y a ustedes desde la exigencia obviamente porque Atlanta se armó para cosas importantes pero te vuelvo a repetir estamos en una posición estamos latentes no es que estamos liquidados hoy hubiese sido complicado si perdíamos entonces habíamos guardado en gimnasia perdemos ahora entonces pero el equipo se vio después del golpe de gimnasia me parece que de lo mental el equipo se vio entero si tenemos que mejorar como muchos equipos deberán tener que mejorar es una realidad es fútbol pero insisto para el hincha fundamentalmente ver que el equipo tiene una gran entrega que es fundamental yo siempre digo cuando los equipos tienen entrega siempre es más fácil encontrar soluciones que cuando un equipo no la tiene el equipo tiene una entrega tiene un gran compromiso y seguramente yo tengo fe de que van a llevar las respuestas positivas le agradecemos al entrenador con la presencia muchas gracias buenas noches gracias gracias